¿Qué pasa compitrenos? Hoy os traigo cómo hacer vuestros propios Shinies Un glitch increíble que funciona en la versión 1.1.3 y que espero que os mole muchísimo porque la verdad es que está muy guapo. Puedes transformar cualquier Pokémon que evolucione en su forma Shiny y es brutal. Os lo voy a enseñar pero antes chicos, os tengo que decir que hay, en teoría, hoy día 20 de Enero, hay una actualización de los de los servidores del mantenimiento online, no lo sé pero esto puede significar que haya una posible versión 1.1.4 ¿Vale? No lo sé, no se sabe pero bueno, ante la duda, os voy a decir que deberíais desactivar las actualizaciones automáticas que es algo que viene por defecto en la Switch ¿Cómo se hace? Muy sencillo Os vais a configuración ¿Vale? Configuración de la consola Vais a la parte de abajo del todo a consola y entráis y abajo del todo hay una opción que dice actualización automática de programas y lo tenéis que poner en no por defecto os va a venir en sí si no me equivoco así que lo ponéis en no y así no va a haber ningún problema en teoría pues eso no se te va a actualizar pero si estás viendo este vídeo más tarde y ya se te ha actualizado pues lo siento ¿Vale? pondré también un post de comunidad para ver si lo veis cuanto antes y nada ahora sí vamos con el glitch vamos con el truco de convertir tus shinies a ver como bien os he explicado lo primero que tenéis que hacer es preparar un shiny ¿Por qué? porque estos shinies que son latios y latias que los tengo yo aquí preparados los vamos a convertir en las en 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 va a estar guapísimo es que la verdad es que estoy deseando hacerlo no lo he hecho ni una vez todavía espero que no haya fail de directo y que y que nos salga nos salga perfecto ¿Por qué con busquen y por qué mis dribus? pues muy sencillo pues porque con busquen evoluciona por nivel y le podemos evolucionar con un calamelo raro y mis dribus evoluciona por piedra noche entonces pues para que sepáis los dos métodos porque no son iguales ¿Vale? entonces tenemos que tener preparada esta caja la caja de los shinies como caja activa y nuestros pokémon en el pues eso en el equipo preparados una vez hecho esto podemos salir de aquí y ahora vamos a hacer el glitch de menú que ya todos conocéis no lo voy a explicar mucho en detalle porque ya lo conocéis pero bueno me voy a quitar de en medio porque siempre estoy en medio en todos los vídeos me tengo que poner en medio ese acojonante vale hoy me pongo en la esquina inferior izquierda porque creo que va a ser necesario entonces vamos a hacer el glitch de menú ¿Vale? que hay que hacer fuerza hay que hacer vuelo a ver lo primero activamos fuerza en esta roca de la ruta 211 ahí está el vivare precioso y tenemos que empujar la roca bueno primero tenemos que preparar el el pokerreloj con la manita sobre vuelo ¿de acuerdo? y una vez hecho esto tenemos que pulsar la dirección de la roca a la vez que abrimos el pokerreloj una, dos placa perfecto y ahora pulsamos la A una vez en vuelo nos desplazamos en la dirección de la roca y deberíamos escuchar la roca estupendo lo hemos oído eso quiere decir que lo hemos hecho bien y ahora podemos volar vamos a volar pues a esta misma ciudad por ejemplo y pulsamos la A y la X justo antes para poder volar vale todo bien todo correcto ahí está llegamos a la ciudad y ahora sí chicos voy a hacerlo de meterme dentro del centro Pokémon porque no me fío de que se me pueda glitchear al pulsar el botón I de la conexión a internet vale así que tenemos que ir a Pokémon tenemos que ir a datos y aquí pulsamos A y I de acuerdo primero A y luego I dos veces muy rápido así que pulso A y I perfecto creo que ha salido bien porque habéis visto que ha parpadeado y ahora le damos a la B debería llevarnos lo que viene siendo al centro Pokémon y no pasar ni por menú ni por nada si lo hemos hecho bien ok esto es que lo hemos hecho bien ahora nos podemos mover y entramos en el centro Pokémon una vez dentro vuelve a salir el menú glitch y estamos ya en la situación idónea dentro del centro Pokémon seguros de nuestro botón I y preparados para clonar para conseguir nuestro propio Shiny ¿Cómo vamos a hacer este glitch de convertir nuestro Shiny? pues muy sencillo vamos a entrar en bolsa y vamos a buscar el objeto que necesitamos para evolucionar nuestro Pokémon en particular para con Busquen será un caramelo raro y para Misdrebus será pues una piedra noche ¿vale? así que lo primero es buscar ese caramelo raro que los tengo por aquí y lo usamos directamente en con Busquen tal cual un caramelo raro perfecto debería evolucionar después de subir sube los stats sube te enseña los stats finales y ahora cuidado porque aquí viene el truco ¿vale? no avancéis en esta pantalla que si ya habéis avanzado reiniciad en este punto tenéis que darle a la A para quitar el cartel y seguidamente darle a la X muy rápido ¿vale? para que se nos abra un menú antes de empezar a evolucionar así que le damos a la A y a la X estupendo ha salido bien y ahora empezará la evolución pero se quedará como paralizado ¿vale? no avanza realmente entonces ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? pues que ahora tenemos un menú puesto que no estamos viendo ¿de acuerdo? donde estamos en Pokémon objetos y tal no toquéis nada porque como no vamos a ver nada ahora es ir un poco a ciegas la manita está puesta en lo que es la bolsa ¿vale? en lo de los objetos que es lo último que hemos usado así que tenemos que ir a la caja para cambiar este Combustion por un Latios o un Latias que sea Shiny por el Pokémon Shiny que tengáis vosotros ¿vale? entonces ¿cómo lo hacemos? pues primero le damos un 1 hacia la izquierda ahí está le damos a la A para entrar en el menú de Pokémon perfecto se pone así como verdecito le damos a la R para entrar en las cajas perfecto y ahora dentro de las cajas la manita está encima del primer Pokémon que haya en la propia caja donde estés la que le has dejado o sea en mi caso está encima del primer Latios que hay arriba a la izquierda así que le pulso la A en efecto Latios ha sido seleccionado pulso la A otra vez para mover estupendo y ahora me voy hacia mi equipo en mi equipo el primero es un Empolion y si bajo un slot tenemos a Combustion ahí le doy a la A y ya me ha cambiado a Latios por Combustion perfecto ahora le damos a la B salimos del menú de cajas le damos a la B salimos del menú de Pokémon y nos vuelve a aparecer el cartelito este de pues como si estuviéramos en el menú principal ¿vale? y ahora para activar la evolución para que siga tenemos que pulsar la A y la B varias veces no sé muy bien de qué depende pero hay veces que lo tengo que hacer una vez otras veces dos voy a pulsar la A ahí está perfecto con pulsar la A esta vez ya es suficiente para que empiece la evolución y veréis veréis la sorpresa después chicos madre mía mi Blaziken mi Pokémon favorito como no podía ser de otra manera aquí no está Shiny como podéis comprobar es el Blaziken normal ha evolucionado a Oedi se ha vuelto Turuleta el juego se ha vuelto idiota pero aquí sí que es Shiny sé que no se aprecia mucho la verdad luego con mis Magius lo veréis un poquito mejor pero vamos increíble ahí está nuestro Blaziken Shiny poderoso lo vi las estrellitas ahí arriba es maravilloso estupendo y ahora ya le damos a la B y podemos salir de aquí bueno 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 la bugueada bueno la bugueada chicos le damos a la B a la B y ya estamos en nuestro menú principal con nuestro Blaziken Shiny maravilloso ahora vamos a hacerlo con mis Dribus vale va a ser fácil lo voy a hacer directamente por no perder más tiempo vale como lo hacemos pues ya no necesito un caramelo raro necesito la piedra noche que debería estar por aquí aquí está y mucho cuidado porque este es un pelín más difícil que el que el truco de Blaziken no sé si me saldrá la primera espero que sí básicamente tenemos que darle a utilizar y aquí no tenemos que esperar a que suban niveles y nada por el estilo tenemos que pulsar la A y la X a la vez vale o sea yo pongo el pulgar aquí a saco en los dos y le doy a la vez ¿me ha salido? creo que sí porque está esto paralizado o no 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 me ha salido no me ha salido F F lo vuelvo a intentar ya he vuelto a evolucionar a este pequeño Blaziken vamos ahora con Misdribus y antes un pequeño apunte chicos si la animación de evolución no se os activa dándole a la A igual que yo en ese momento seguid dándole a la B y a la A B A hasta que se active vale esto es que a veces pues como el juego está un poco pues eso un poco pachucho pues al final pues se termina por activar vosotros tranquilos despacito sin prisa siempre sin prisa venga vamos a seguir ahora con el Misdribus a ver si esta vez me sale pero antes otro pequeño apunte madre mía me estoy acordando sobre la marcha es importante que si vais a hacer un Pokémon justo después de otro salgáis del menú de objetos y volváis a entrar vale para que no se os quede el menú en la posición de Pokémon sino que se os quede en la bolsa venga ahora si nos vamos a por esa piedra noche que debería estar por aquí y es un poco tricky vale o sea tenéis que darle a la A y a la X super rápido a la vez no se muy bien depende un poco de la velocidad pero tiene que ser este es mucho más complejo que el de Caramel Raro que es mucho más sencillo ahora tienes un margen de tiempo un poquito mayor aquí no y es complicado no no vamos vamos ahora si ahora si lo he conseguido compañeros bueno es A y X a la vez vale si no te sale la primera pues tendrás que volver a hacerlo la segunda hay un margen de error mínimo si lo hacen mal pues pues se lía vale entonces estamos sobre objetos otra vez igual que antes lo mismo que nos ha pasado vamos a la izquierda hola gata vamos a Pokémon vamos a darle a la R para entrar en las cajas y ahora oh mira ahora tenemos la manita ah pues mucho mejor Latias pues sí vamos a cambiar un Latias que también son Shiny así que perfecto le vamos a mover nos vamos hacia la izquierda y bajamos dos posiciones que es donde estaba mi Misdribus cambiamos perfecto le damos a la B le damos a la B otra vez ya estamos en el menú principal y ahora pulsamos la A ah perfecto perfecto aquí tenemos a nuestro Mismagius Shiny esperamos tranquilamente es importante chicos que si tenéis cualquier tipo de bug eh rollo pues eso que de repente eh se os queda no sé como bugueado pues que sepáis como que tenéis que hacer para salir si se os bloquea 100% tenéis que reiniciar el juego vale no os preocupéis que no peligra vuestra partida para nada están tranquilos que esto no se os va a fastidiar vale genial ha evolucionado a Slakoth vale el juego se ha vuelto piruleta le damos a la A le damos a la B vale perfecto a la B ya está estupendo pues a la B otra vez a la B otra vez y ahora sí chicos vamos a ver nuestros Pokémon os los voy a enseñar porque son maravillosos aquí está Blitziken Shiny que bueno es normal como ya lo sabéis y mis magios Shiny amarillito que chulo está guapísimo vale bueno sin más os voy a enseñar una cosita para que lo sepáis y es que no solo los Pokémon adquieren ese color Shiny sino que también adquieren el objeto que tuviera el Pokémon fijaos que ahora tiene una Master Bola ya sabéis que todos esos bichos a ver me voy a quitar de en medio pues que no sé como lo hago pero siempre en el maldito centro vale fijaos que tiene bueno Master Bola vale sin más es modesto como en Latias vale en Latias era modesto así que se ha copiado también la naturaleza los stats los EVs también se van a copiar y por último si os fijáis también se han copiado los movimientos vale el Pokémon que copie se va a copiar los movimientos todo menos la habilidad obviamente esto sigue teniendo ¿cuál es su habilidad? Levitación eso no ha mis majos tienen levitación bueno Martiamas vale para que veáis que no sé es que Latias también tiene levitación y me he rayado por un momento pero no para que veáis la habilidad no se copia vale se copia todo lo demás pero un Blazing consigo que cojones acojonante chicos acojonante así que nada más compañeros hasta aquí el tutorial sé que ha sido un poco raro porque he fallado un par de veces pero bueno todo bien todo correcto y podéis hacerlo tranquilamente sed pacientes vale estos glitches que rompen tanto el juego necesitan pues eso que vayáis despacio y que estéis bien y os costará algunos intentos como me ha costado a mí o como a cualquiera y nada más nos vemos en el próximo vídeo hermanos chao chao chao